Bueno chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal Chicos, el día de hoy vamos a intentar nuevamente sacar otra partida No sé por qué les encanta tanto ver cómo saco partidas con gente rando Pero bueno, yo lo voy a seguir trayendo porque aún si ustedes lo disfrutan Y a mí me gusta pues andar con gente rando porque me divierto Pues vamos a ver qué partida nos sale hoy Chicos, recordarles que hoy por la noche voy a estar en directo exclusivo en Facebook Van a tener la página nuevamente aquí en el primer comentario Les pido el apoyo total chicos, les pido todo, todo su apoyo en este directo exclusivo Va a ser a las 9 de la noche hora Miami De verdad se lo voy a agradecer muchísimo Igualmente lo voy a estar compartiendo por aquí la comunidad Y posiblemente haga un directito de 20 minutos para anunciar que voy a iniciar en Facebook Entonces chicos, ya lo saben, vamos a buscar una random squad por aquí Vamos a ver qué sale y vamos a darle señores Mira ese Vamos a ver, pero al diablo Vamos a jugar con ese entonces Dominador, puff Le di Y esa vaina Ya que se quite Coño, mira Ven primero Hay una pistola Siguiente para captar los miembros No se dejen noquear No se dejen noquear Mucho bien Mucho bien, para yo darle la mira del Tey aquí Bien, vamos a ver Muchas gracias Gracias. 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 Hay gente. ¿A dónde? Dijera. De aquí. Yo lo vi, yo lo vi. ¡Suscríbete! ¡Muriento! ¡Muriento! Ya estos chinos, loco, ya estos chinos ¿Y qué es lo que dicen esos chinitos? ¿Querían que venían a comer con su dama con uno? Lo que dicen los chinitos Necesita un chaleco de un chaleco Pero ven acá yo tumbé uno ¿Quién por qué me lo quitó? no me digas que ya no lo tumbes mira ya tengo un solo heal pero van aca este paquete es un mate él la cogió a ese maricón y no dice que la cogió yo la agarré ya para no me diga 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 hijo de su perra madre no me diga no me diga no me diga ¿Qué es loco? ¿Esta gente? es invisible como esta gente nos ve loco como es que esta puta rata nos ve loco pide que este es el tipo loco wey menos que yo menos que yo ahi vienen estan ruchiando estan ruchiando ahi 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 vamonos ahi 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 nooo porque a mi hijo de puta para 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 nada ahi 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 loco loco yo tengo una sola aquí una sola ahi 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 puto chino de mierda